Dios los bendiga una vez más. Si me acompañan por favor a Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Vamos a ver estos primeros 5 versículos para así aprender una lección que nuestro Dios tiene para con nosotros. Para la experiencia de muchos, incluyendo la de su servidor, el libro de Job, leerlo fue una experiencia fascinante. En el seminario tuve que, era requerido leer cada libro antes de estudiar las notas y me acuerdo que naturalmente teníamos que estudiar este libro importante que según el canon que tenemos aquí en el Antiguo Testamento es el primero de 5 libros poéticos de literatura poética de los hebreos. Es el primero porque se cree que es literalmente el primer libro escrito de la Biblia. Se cree que Job lo escribió originalmente y que luego Moisés lo volvió a escribir después del éxodo. Moisés tenía la educación para hacerlo y por supuesto tenía la inspiración del Espíritu Santo para hacerlo también. Pero es distinto de todos los libros de la Biblia porque es escrita hablando de personas reales. Job no es una persona ficticia como Peter Pan o como cualquier personaje que tenemos en las caricaturas o en las novelas. Job es una persona real. Se habla de Job en el Nuevo Testamento y también en literatura extra bíblica de los judíos como una persona que vivió y seguramente antes del tiempo de Moisés. Se cree que vivió según Génesis capítulo 10 después del diluvio. Parece ser que Job fue descendiente de Sem. Recuerden que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y era una persona que no era judía, que no era hebrea. Alguien del oriente como dice el texto que vamos a leer. Se cree que pudo haber vivido en ese entonces Génesis 10 o en Génesis 36 en el tiempo de Abraham. Lo que sí queda claro es que alguien que fue alguien que vivió en el tiempo patriarcal de la historia bíblica. Y fue una persona inmensamente en mi opinión admirable. Y aquí vamos a leer las características de esta persona. Dice, hubo en tierra de Uz, versículo 1, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía, Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job, un hombre admirable. Ahora, el punto de esta clase no es que le recemos o le oremos a Job, pero Dios es glorificado a través de sus siervos quienes tratan de honrar a Dios de la mejor manera posible. Si eres un calvinista, te afirma, Job sí era perfecto, pero solo en el sentido horizontal, no vertical, porque todo ser humano es blasfemoso y es totalmente depravado en su pecaminosidad. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Job fue un hombre perfecto, completo, no solamente en su vida interior, sino en su vida exterior. Un hombre enteramente admirable en su carácter moral. Leó una vez más, dice que este hombre, versículo 1, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos presenta este libro con uno de los personajes principales, escrito en un drama. Se trata sobre una persona quien fue perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal que sufrió, pasó por una prueba inmensa, donde su carácter iba a ser refinado a través del fuego de la prueba. Pero antes de que eso sucediera, Job ya era una persona quien tenía una relación buena y una actitud correcta con sus prójimos y también con Dios. Con sus prójimos porque, para empezar, proveía trabajo, bastante trabajo. Versículo 3, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. Esta última parte te indica de que no era un hebreo. Si el Job que se menciona en Génesis 10, que técnicamente se menciona como Jobab, que muchos creen que fue esa persona, o en Génesis 36 que también se menciona como Jobab, ciertamente era alguien que tenía una reputación alta. En particularmente este tiempo de la historia, tenía realmente dos opciones para comer y para vivir. O eras esclavo o eras alguien próspero. Y aquí el texto claramente te indica de que no era un esclavo, sino era una persona increíblemente próspera, que por supuesto por la mano de Dios. Y una de las lecciones que nos demuestra el inicio de este libro es que Dios puede bendecirte con muchos bienes y aún así puede ser esa misma persona perfectamente capaz de honrar a Dios a la vez. Lo hemos dicho muchas veces en sermones y en clases bíblicas, el tener dinero no te hace corrupto, pero más bien es el amor al dinero que está prohibido, según 1 Timoteo capítulo 6. Y todo parece indicar de que Job no tenía mancha en su carácter, sino tenía una perspectiva positiva del dinero, porque él era alguien apartado del mal, tenía una buena relación con Dios y todos los días ofrecía holocaustos para con Dios. Y a través de los diálogos que encontramos en este libro, tanto sus amigos como Job reconoce de que él cuidaba de las viudas, él daba dinero a los pobres, él si había una oportunidad de bendecir a alguien con sus ganancias monetarias, porque ya en este tiempo ya había, ya existía el dinero, te lo indica el último capítulo del libro, él lo hacía. Él tomaba ventaja de esas oportunidades para bendecir a Dios. Era una persona que proveía mucho trabajo. Para alguien como yo, quien no creció en un rancho, quien nunca ha tenido ni siquiera un animal más que unos seis peces que se me murieron todos lamentablemente de niño, yo no conozco mucho de criar de este tipo de animales. Pero algo que sí les puedo decir es que esto implica de que Job tenía mucho terreno. Para tener, solo imagínense, siete mil ovejas, para tener tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, ocupas para empezar muchísimo terreno. Y claro que no todos estaban compactados ahí los animales, sino tenían su debido espacio cada criatura. Pero no solamente tenía que tener mucho terreno, tenía que tener la habilidad de alimentar a todos, todas estas criaturas. Según como uno calcula, depende de qué famoso terreno y mucho alimento y mucha sabiduría para administrar estas criaturas, necesitaba lo mismo también para sus siervos o estrictamente para sus esclavos. Ahora muchos dirán, para el mundo postmoderno que vivimos hoy, Job era una persona mala porque tenía siervos o tenía esclavos. Nos dice el versículo 3, y muchísimos criados. La reina Valera te lo quiere poner de una manera más sutil. No, la palabra es esclavo. Porque en el mundo antiguo existían muchos esclavos. Y dirán, ¿por qué Dios no prohibió la esclavitud en este entonces? Bueno, porque todos hubieran muerto de hambre, así de sencillo. Era algo común, era más bien como un trabajo. Era peor si Dios hubiera prohibido la esclavitud en este entonces porque antes, en ese entonces, si no trabajabas, simplemente no comías. Si te enfermabas, no podías trabajar por tu alimento. Era realmente, literalmente al día, cómo vivías. Entonces, era de mayor ventaja ser esclavo o criado de alguien en ese entonces que tratar de buscar tu propio negocio porque tenías que tener una habilidad específica para poder prosperar en el mundo antiguo. Y los trataba bien. Y a lo que voy es que también tenía que tener, Job, sabiduría y la bondad suficiente para proveerle a sus criados espacio, para proveerles un hogar, para proveerles alimento también. Y les daba trabajo para que administraran todos los negocios de estos animales y todo lo debido. Y la reputación de Job, como vemos a través del libro, era una buena. Donde sus amigos, quienes lo quieren acusar de que está sufriendo por su pecaminosidad, dicen, bueno, es que todos reconocen que eres un hombre grande del oriente y que tienes tantas cualidades buenas que das empleo, trabajo y benevolencias, pero has de haber hecho algo mal. Y lo que indica ahí es que Job era realmente una persona que en el sentido conveniente podemos decir, perfecto. Una vez más, es aceptable afirmar de que uno puede tener bienes materiales, uno puede ser próspero y aún así ser alguien temeroso de Dios y alguien quien es benevolente con su prójimo. Su prosperidad no solamente era en lo económico, también en lo familiar. Dice versículo 2, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Siete y tres, como hemos estudiado antes, son números que indican perfección, deidad o completividad. Él tenía una familia completa. Y no era de que estaban retirados de él, quizá les daba también un lugar a sus siete hijos y trabajo y tres hijas y disfrutaba de banquetes con ellos. Dice el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Tenía tanto dinero Job como para poder hacer banquetes todos los días. Tenía los animales, tenía los siervos para hacerlo y seguramente lo compartía con sus trabajadores también. Pero claro que el dinero es peligroso, porque uno que vive en un país donde la prosperidad es relativamente fácil de lograr, porque hay mucha oportunidad de generar dinero aquí, podemos caer en el error de amar el dinero. Y esto sucede cuando invertimos, cuando continuamente pensamos en la ganancia de nuestras inversiones, en la ganancia de nuestro trabajo que nos da un buen salario. A veces cuando invertimos incluso en la bolsa de valores, si tu mente está constantemente día tras día solamente pensando en el dinero, en los resultados de tu trabajo, en el futuro y no estás disfrutando el presente de lo que Dios te da al día, estamos propensos a amar el dinero más que a Dios. Y el texto nos indica de que Job no pensaba así. Su mente claro que tenía que calcular y administrarse muy bien y aún así eso no le estorbó para poner primeramente a Dios en su mente. Versículo 5 dice, Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El siervo de Dios siempre está ocupado. Reconoce sus responsabilidades terrenales, pero sobre todo reconoce sus responsabilidades espirituales. A pesar de que tenía muchas ocupaciones de administrar sus siervos, sus tierras, los negocios que él hacía, siempre planeaba honrar a Dios a través de los sacrificios en este entonces, porque él todavía no vivía en este pacto bendito que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Se preocupaba no solamente por él mismo, se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Y aquí para concluir, porque es una pequeña clase, lo que podemos aprender de Job en estos versículos es que una de nuestra responsabilidad es de honrar a Dios. Segundo, es aceptable administrar y trabajar constantemente tu dinero y tus bienes, pero que no te quite el enfoque de honrar a Dios. Y tres, si honras a Dios, Dios te da la bendición de disfrutar de tus bienes también. Un último versículo, 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 15 al 17, 15 al 18, perdón, dice, La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, Job no era una persona altiva, ni ponga la esperanza en las riquezas, Job no hacía eso tampoco, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios nos da la capacidad, tal como Él, de disfrutar, de sentir felicidad y gozo. Pero tienes que poner primero a Dios en tu vida. Y me atrevo a decir esto, de que si no tienes a Dios en tu vida, es imposible disfrutar de tus bienes. Job era un hombre feliz y responsable, primeramente, por cómo tenía su relación con Dios. Y cuando tenía oportunidad de hacerlo, bendecía a otros con la misma prosperidad que Dios le daba. Dice, versículo 18, que hagan bien aquellos ricos prósperos, que sean ricos, no solamente monetariamente, sino que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y por último, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echa en mano de la vida eterna. Que Dios los bendiga. Amén.